buenas familias bienvenidos al canal ya por fin tengo mi lemas 3 pepinazo de 5,7 purganas pantalla 2k 821 snapdragon vamos a ver este dispositivo por fin que me ha llegado 30 euros de 37 euros de aduana que al final he tenido que pagar espero que merezca la pena dentro vídeo por fin me ha llegado ya le viví vamos a ver este deseado y esperado menos mal que no se perdió estaba ya pensando ya que sería imposible tendré que hacer lo que sería la disputa en la tienda pero no trae una funda una funda me gusta la funda no sería la funda típica de goma económica vamos a ver cómo viene la caja no trae absolutamente nada qué raro qué caja más rara no viene absolutamente ningún tipo de detalle lemas 3 dispositivo de abril de 2017 lo he comprado en color gold es más económico 4 gb de memoria 32 gb de almacenamiento no ampliables abril de 2017 solamente hace hace pues nada hace ocho meses cristal templado menos mal vamos a ver uff qué nervioso esto bien como siempre dispositivo con el para cada lo que son los infrarro para poder cambiar el dispositivo veo que está súper bien terminado su cepillado exquisito yo no sé he estado he estado leyendo hay muy poco relacionado con este dispositivo muy poco 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 pero poquísimo pero veo que está súper bien terminado mira oa este cepillado es me gusta más el cepillado que el del epo 3 x el x 727 mi último dispositivo y la verdad que es que se se palpa un acabado exquisito no vamos a verlo bien vamos a quitarle bien las pegatinas guau qué guapo es que ganas tenía que me llegara he estado leyendo que tampoco es tan potente también estado he estado leyendo que lo que son las redes no sería no cogería 4g no sé si será real o no siempre pienso que tampoco creo que sea tan importante el tema de las 4g yo creo que sí que será para que vaya más rápido pero mirad cómo vendría el chasis que está súper bien construido tiene un no sea un acabado metálico pero de es totalmente diferente a del eco del pro 3 mirad cómo viene terminado está súper chulo vamos a venderlo más la vibración me gusta no es la vibración que suele traer el dispositivo del x 751 y la que chulo es vamos a verlo bien con detenimiento lo que me gusta de este cristal es que sería un cristal continuo no tengo tiene nada metálico en la parte alta como puede ser de que también se del eco también porque tengo el cristal puesto no pero tampoco se palpa vamos a ver la diferencia mirad este sería el le max 2 vamos a ver las diferencias en tamaño que son casi las mismas según según las especificaciones es exactamente igual a diferencia de este le max 3 que es un milímetro más grueso este dispositivo vendría de 77,6 de ancho 156 de alto 8 milímetros de grosor tiene un peso de 185 un gramo menos que el dispositivo del le max 2 está fabricado en metal puede venir en negro en oro en oro en oro rosa en plata 5,5 5,7 pulgadas de pantalla es una lcd ips 6440 2560 515 píxeles por pulgada es una pantalla 2k mira cómo se palpa mira ya tiene una distinción en cuanto al dispositivo el software del mismo fabricante pero se ve increíble vamos a verlo otra vez de nuevo es que estoy abrumado en el sentido de que quiero ver todos los detalles del dispositivo mira no sería un chasis completo me fijo y parece que tiene una capa y después le ponen lo que es la parte alta que es totalmente diferente mira súper bien acabado vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja poca cosa no tiene mucha calidad lo que es el el invertorio en la la tienda no sé por qué vamos a ver qué espero que no pase como el pro 3 que traía lo que el cargador que no cargaba bien vamos a ver cómo veía su parte interior se ve muy bien el dispositivo yo sé que siempre soy muy efusivo a la hora de hacer lo que es el lo que suele ser suelo ayudar a ser siempre pero mira parece que directamente ya el fabricante me ha metido la rum mirad cómo va viene en español vale parece ser que me lo envía en español pero no vendría 100% en español lo que es la traducción a mí no me importa la verdad yo con que esté en español y las whatsapp me llegan en español y todo llega español pues perfecto vamos a verlo versión por fin nougat un adelanto parece una tontería pero que venga con nougat este lema 3 es un acierto porque da esperanzas a las personas que tienen el pro 3 como yo tenía el x727 o dispositivos como el s3 para sus actualizaciones a nougat y la verdad que se siente muy bien un dispositivo que se ve muy bien fabricado yo que siempre siempre digo que es una pena que no se monten al carro de montar en las pantallas de 6 pulgadas que sean pantallas infinitas porque con este acabado yo creo que triunfarían totalmente en el mercado este dispositivo cuenta con un qualcomm esa trago 821 su frecuencia de revoluc aumenta 2.4 a diferencia de su antecesor del 820 que monta el lemax 2 es un quad core la verdad que es el mismo lo que hablamos hablando de su gpu atreno 530 con sus 4 gigas de memoria ram en cuanto a su puntuación anto tu es 10.000 puntos menos que llega a ser el lemax 2 o sea contando siempre que la optimización o lo que es el procesador como bien optimizado dentro del dispositivo parece que puede ir un poco más lento pero seguramente será en cuestión de lo que es la batería vamos a ver aplicación doble tiene los avances que suelen tener el dispositivo ya conecta con estas actualizaciones vamos a ver su batería como vendría vamos a ver antes que nada porque lo que me intriga mucho es su pantalla de qué mejoras puede llegar a tener modo de color brillo automático tiene vivido vamos a darle ok dormir luz led notificaciones un detalle que lo traiga vamos a ver que automático de pantalla display side no llega a estar al cien por cien lo que sería traducido pero la verdad que no me importa está perfecto patrón vamos a ver solicitar patrón iniciar vamos a darle que no vamos a poner típico que siempre pongo para las cosas rápidas iniciar sesión este sería un apartado muy interesante voy a intentar por todos por todas lo todo lo posible darme de alta en lo que es en la cuenta del eco a ver si con esta actualización vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque a su vez de la vida la red no está disponible bueno vamos a ocultar vamos a mostrar contenido vamos a ver cómo va porque en el lema de 2 había problemas siempre habían me habían comentado que el arrume que que traía por defecto no sería la 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 opcional o sea la que le iba bien que no había que tenían problemas un poquito vamos a ver vale siempre pasa lo mismo siempre es rápido si es rápido perfecto vamos a ver qué más cosas podemos verlo personalización vamos a ver los dos wallpaper un segundo voy a configurarlo voy a meterle todas mis aplicaciones ahora vuelvo un segundo bueno siguiendo ya activado metido me cuenta he limpiado un poquito el terminal mirar cómo sería tiene un acabado muy de calidad muy pero está muy pero que muy bien terminado le he quitado lo que es lo que es las pegatinas que traía pero fijaos no llega a ser que se quede lo que son el tacto con las manos la su parte trasera que está súper bien terminado un dispositivo increíble tendría que terminar de limpiarlo parece que no viene del todo perfecto no viene perfecto perfecto como me gustaría el el lepro 3 el x727 venía mucho mejor terminado lo que sería este borde esta unión pero aunque no venga sin tan perfecto como me gustaría pero veo también el el la labor que puede llegar a ser fabricante ya que al ser metálico además es metal de verdad que se nota que es metal en condiciones que no es un metal difuminado así malamente terminado es un metal precioso queda muy chulo en color plato hubiera sido lo suyo o en color negro me encantaría encontrar un dispositivo con este material en color negro y que fuera el lepro 3 lo estoy esperando estoy esperando un callpad nuevo el s1 precioso igual que este terminal o sea no igual como este pero si igual como el lepro 3 en mi teléfono predilecto del eco en color negro tengo muchísimas ganas de que llegue y que llegue así con esta terminación metálica sería increíble poder tenerlo como móvil personal dispositivo está muy bien terminado siente muy bien a la mano como estamos viendo los colores son vivos son muy vivos este marco negro es lo que siempre suele traer que no le gusta a la gente que no llega a gustarle pero es muy importante que lo que me ha gustado a mí que para mí distingo los dispositivos uno con otro sería con el teclado con la vibración de dispositivos como se siente y la verdad que se ve espectacular como se este dispositivo trae 13 megapíxeles de cámara una dual led a diferencia de 21,5 de 21,5 megapíxeles que se traía su antecesor lo que no me llega a gustar que sigue teniendo la focal 2.0 supuestamente hablando técnicamente hablando en lo que son las pocas páginas que hay en internet que hablan sobre ella vamos a hacer una pequeña prueba a diferencia del otro dispositivo que será por la actualización puede grabar a 4k o tiene un autoenfoque disparo continuo utilizador de imagen digital zoom digital doble la doble cámara compensación de posición detención de rostro flash frontal flash frontal yo creo que no esto no tiene flash frontal geotequetado hdr marco enfoque manual estabilizador óptico de imagen fotos panorámicas modo escena puede grabar vídeos en los muchos a 120 frames por segundo la diferencia puede llegar a este dispositivo es sus 16 megapíxeles de cámara frontal que esto sería un acierto rotundo que podríamos verlo vamos a ver su cámara delantera 16 megapíxeles se ve muy bien si se nota para el selfie vamos a ver no pone nada relacionado con automático bueno vamos a hacer una grabación están ahí las amigas de mi mujer vamos a saludarlas a ver cómo se comporta la cámara vale un segundo que pasa aquí de tertulia y que no nos comemos eso y si esto será así lo vamos a dar un poquito de luz es que toda la luz apagada que antes antes rajando y todo y ahora nada vamos a ver qué trae más fotos lo que más me gusta del x 651 sería su aplicación de cámara o el callpad que el económico que realice también en lo que sería revisar el dispositivo traía un montón de detalles en ese sentido cómo puede llegar a tener este dispositivo mono slow motion vamos a ver algo importante que me gustaría es en la cámara rápida que es un detalle que siempre me suele suele gustarme vamos a entrar en vídeo y vamos a entrar a opciones de cámara cómo se podría no puedo aquí vamos a ver avance vídeo 4k no me llega a decir absolutamente nada referente a que pueda el eco el watermark para poder que dejaría lo que es el el nombre del emax 3 que sería vale el sensor de huellas pero se ve chulo 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 un teléfono consistente fondo de escritorio vamos a ver qué que saldría todo va a actualizar nueva versión disponible actualizar ahora descargando espera un momento esto de la verdad que es un acierto porque siempre para cualquier tipo de como diría de privilegios del eco que tiene que andar siempre dándote de alta lo que sería el eco pues me puedes mirar en ese sentido no no ha hecho falta no ha hecho falta no ha hecho falta que pronunciación vamos a ver cómo se fondo de pantalla desbloqueo mirad lo que serían los botones retroiluminados vamos a ver me gusta me gusta la verdad se nota tienda de temas también no hay problema esto es un detalle en cierto modo que tenga su actualización y que podamos ver diferente además que no trae absolutamente nada relacionado con con el eco trae muy poca es un se puede actualizar vamos a ver si existe una actualización del sistema siempre vemos que el eco tiene en vez de ser la barra de notificaciones como suele ser en el android normal que suele tenerlo en la parte alta pues tendremos este botón ah pues mirad ha cambiado pues mirad ya ha cambiado con la nueva actualización 7.1 parece que han escuchado lo que son las plegarias de muchas personas que no les gustaba que en el launching por defecto dispositivo o del software del dispositivo lo traje de esta forma vamos a dejar pulsado el eco vale si dejamos pulsado entra lo que es en las opciones de modificaciones del sistema hay referente a las bandas 4G, LTE parece ser que son diferentes existe una variación del EMAX 2 respecto al EMAX 3 con sus redes 4G voy a intentar meter lo que sería la tarjeta para comprobarlo otro detalle sería la versión de bluetooth 4.2 no ha llegado a la 5.0 ya debería traerlo la verdad pero no, no se ha montado el carro en ese sentido tiene las mismas cosas que puede tener el EMAX 2 a diferencia por ejemplo de que tiene NFC este dispositivo el EMAX 3 a diferencia del EMAX 2 otro detalle importante que han mejorado referente a la batería tenía 3100mAh el EMAX 2 vamos a cogerlo tenía 3100mAh siempre la gente se quejaba de este dispositivo que lo veían en corto lo que sea su batería yo no lo vi en corto la verdad el dispositivo se mueve bastante bien te puede llegar a las 8, a las 9 de la noche desde las 8 de la mañana con el dispositivo si eres jugón si suele ser de utilizar mucho la pantalla al tener lo que sería la pantalla 5.7 en 2K pues sí que es verdad que 3100mAh se puede quedar un poco corto este EMAX 3 tiene 3900mAh con su actualización 7.1 con ese Snapdragon 821 yo creo que tiene que ir bastante bien un segundo bueno pues ya ha activado ya ha descargado lo que son aplicaciones de Google ya que el dispositivo no trae por defecto aplicaciones directamente de serie vamos a activar el OK Google y vamos a activar diferentes opciones vamos a ver siempre me gusta hacerlo vale solamente tiene español perfecto directamente lo ve en la room vamos a no trae ni siquiera el idioma el idioma de inglés español que es lo que siempre suele traer vamos a descargarlo todo un momentito que no quiero que me desbloquee vamos a cambiar mirad como va de rápido se acaba de activar todo vamos a entrar dentro de Facebook super rápido mirad como se ve esta pantalla eh os digo acabo de realizar fotos y vídeos con las chicas y os puedo asegurar que esta cámara no tiene nada que ver ni la de adelante ni la de atrás con la del EMAX 2 así que voy a dejarme de leer tonterías en internet porque es que no tienen ni idea eh están solamente sacando cosas tontas que es que no no tienen ni idea en ese sentido porque parece una tontería pero es que mienten eh mirad y no he retocado ni he borrado ni he hecho absolutamente nada han sido fotos directamente con las chicas algo espontáneo y mirad como se comportan estas cámaras lo han cogido le he preguntado que es que les parecía el dispositivo mirad han sido fotos rápidas a la hora de hacerla lo veis que he estado intentando darle con el rápido con el dedo y han sido perfectas mirad vamos a ver como se escucha el audio no veis que no he visto absolutamente nada tengo que darle permiso a todos no he visto no he visto Mirad, es que la verdad Que es que está perfecto el terminal 200€ Vamos a ver que más podemos ver en este dispositivo Advanced Tool Botón Virtual Control Extendido Pulso instantáneo Botones de encendido De subir volumen para activar y desactivar los botones Me he entendido Voy a quitar eso El botón Captura de pantalla con tres dedos Está muy bien Este tipo que en todos los móviles chinos Suele estar Botón Multitareas Vamos a ver que más puede llegar a tener Botón Atrás Duración de luz de fondo Encender luz Activar la pantalla Encender la luz Al activar la pantalla Esta acción puede afectar al tiempo de espera en su dispositivo Bueno, vamos a ver acerca del dispositivo Vamos a activar Parece un poco lento con lo que son las animaciones Vamos a quitarlo Vamos a ver la versión A ver dónde estaría Esta versión No, versión de Android no Bueno, vamos a ver otra cosa Los permisos Tiene diferentes cosas que no llegaba a tener el dispositivo anterior Los permisos Vamos a ver más cosas Teclado de idioma Reiniciar Transferir Memoria Vamos a ver la memoria del dispositivo Ya que tiene 32 3 horas 49% Este sería Quiero desactivar Un segundo Vale, ya tiene lo que son las opciones de desarrollo ya instaladas Vamos a desactivar para que vaya un poco más rápido Para quitar las escalas La animación Desactivar Desactivar Y desactivar A ver cómo se comporta Este Snapdragon 821 A tope de gama Sin tocar absolutamente nada Permiso Reiniciar Teclado Vamos a ver la fluidez que puede llegar a tener este dispositivo Almacenamiento Tiene 32 kilos de almacenamiento Mirad lo que queda libre Solamente 21 gigas Vamos a entrar dentro De aplicaciones por defecto He instalado Google Note Launcher Bueno, estoy intentando darle caña Para ver cómo funciona lo que es el dispositivo Y me he dado cuenta Que es que trae Mirad No sé cómo lo he configurado Pero si lo dejo pulsado Se sale lo que es la opción de captura de pantalla Y mirad Que es diferente lo que sería el Launcher por defecto Del Echo Ya que pues dejándolo pulsado Podemos variar lo que es Mirad cómo vendría lo que es Vamos a Vale Mirad cómo sería Dejándolo pulsado Y podemos cambiar lo que son los widgets Vamos a poner los widgets independientes Vamos a ver lo que son fondos de pantalla Los efectos Ahora de cambiarlo Mirad Está bastante bien Ya no es el típico Launcher por defecto Que se trae el Echo Que no le gusta absolutamente a nadie Podemos modificar La pantalla La verdad que se ve Súper bien Vamos Voy a entrar dentro de YouTube Para que veamos Cómo se escucharía Mirad Me he asombrado Con su sonido Es muy parecido Al del Le Pro 3 X727 Muy parecido Mirad Que no se escucha Además es estéreo Mirad Se escucha increíblemente De las mejores De lo mejor que me gustaba siempre del Echo Era su sonido Era su sonido Y este Le Pro 3 Trae este mismo sonido Que es Me encanta Veo en su rendimiento Que no llega a ser tan rápido Como a mí me gustaría Ya que yo me lo esperaba Mucho más rápido Que puede llegar a ser El Le Pro 3 Que es con su 821 Pero con esta actualización Parece que no va tan rápido Intento meter el launcher por defecto Para poder cambiarlo Vale Voy a establecer Launcher No va launcher Vamos a ver como se comporta Con el launcher Por defecto Que suelo instalar yo siempre Ya que lo compré Por 50 céntimos Con lo del vídeo De De Los cupones Que tengo un vídeo relacionado Con todo ello Pues me salió esta Esta oferta Y por 50 céntimos Compré la versión premium De este dispositivo O sea De este Launcher por defecto Vamos a ver los tiempos de descarga Voy a descargarme Uno de mis fondos favoritos Que sería Guave Vamos a saltar Mirad Directamente me salta Como regalándome Megas Como que el mismo dispositivo Está vinculado con Google Y como pasa con Samsung Por ejemplo Siempre suele Cuando te compras un Samsung Un Note 8 y demás Siempre te suelen regalar Lo que sería Megas Dentro de Google Drive Por defecto Vale Vamos a instalar Y Se llama Guave Esta aplicación La podéis encontrar En Aptoide O directamente En Google Play Normal Ya que ese Es el modelo free O sea La versión free Presentación Vamos a modificarlo Vamos a poner Aunque voy a buscar El color oro O color amarillo Vamos a buscar este Presentación Vamos a modificarlo Y vamos a colocar este Y en los dos Vale Pues ya tenemos Ya modificado Lo que es el launch Por defecto Mirad lo bonito Que se ve Bueno voy a hacer Las comprobaciones Voy a dejar Las fotos Y los videos Que acabo de realizar Con este dispositivo Y espero que Me deis un buen like Y os suscribáis Todos al canal Si puede ser Y me podéis ayudar A seguir haciendo videos Como este Y seguir animándome Ya que estoy súper motivado Con este tipo de dispositivos Con este teléfono Del eco Que me gusta muchísimo Súper bien terminado Súper bien construido No hay huecos En los interiores Para despedirnos De este video Vale Mira se están animando De esta cámara Dice Megapixel Y mira Mira No toma No se puede Bueno pues Espero que os haya gustado El video Espero que me veáis En el siguiente video Si os ha gustado Suscribite Y dale mucho like Ole Adiós Adiós Adiós